De esta manera el Área de Conservación La Amistad Pacífico agradece a todas las personas quienes trabajan como bomberos y bomberas forestales en su día, este 4 de mayo. De verdad queremos saludar y extenar un agradecimiento muy profundo a todas las brigadas forestales que nos ayudan a controlar estas amenazas de la biodiversidad en nuestras áreas de nuestros protegidas en el Área de Conservación La Amistad Pacífico. Su trabajo, su mística, su entrega son dignas de reconocimiento y sin su labor realmente nosotros no podríamos conservar y llevar a cabo nuestra misión para lo que es la preservación y la conservación de nuestra biodiversidad. Durante los incendios forestales diferentes brigadas trabajan para controlar y evitar los incendios forestales.